¡Sandunguero! ¡Sácalo! 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 ¡Flexión en las piernas! ¡Barriguita dentro! ¡Que comience la fiesta! ¡Mételo! ¡Sácalo! ¡Mételo! ¡Sácalo! ¡Mételo! ¡Y ahora mételo! ¡Sácalo! ¡Mételo! 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 mi vida, flexiona las piernas, barriguita adentro y ponte esa afuera, y ahora mételo sácalo mételo, sácalo y ahora la ñapa sácalo sácalo y ahora sácalo sácalo perreando mételo, mételo, mételo y ahora sácalo, sácalo sácalo, sácalo sácalo, sácalo, sácalo a ver mi vida, flexiona las piernas, barriguita adentro San Trujero y ponte esa afuera 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 mételo, sácalo mételo, sácalo mételo, sácalo y ahora la ñapa Mete, sacalo. Gracias.